Palabras que alientan Son las 6 de la mañana con 54 minutos y en esta segunda semana de Adviento la Iglesia motiva la reconciliación con Dios mediante la confesión, la cual devuelve la amistad con el Señor. En esta segunda semana de Adviento se nos presenta a Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto, anunciando que el reino de Dios está cerca. Construyamos el reino de los cielos desde este mundo, un reino de justicia donde trabajemos por el bien común, más no por intereses personales. Un reino de amor donde Dios sea el centro de nuestras vidas y lo reflejemos en el amor al prójimo. Un reino de verdad donde la mentira sea desechada y donde nuestros actos trabajen por el bien común, donde la veracidad y la coherencia se vea reflejada en el amor al prójimo. La cita bíblica tomada de San Mateo capítulo 23 versículo 8 nos dice Ustedes son todos hermanos, base fundamental del Congreso Eucarístico Internacional y nos invita a tomar conciencia que todos somos hijos de un mismo Padre, consolidando así las relaciones humanas mediante el amor entre hermanos. Que el perdón sea nuestro eje transversal en la relación con los demás. Palabras que alientan La cita bíblica tomada de San Mateo capítulo 23 versículo 8 nos dice La cita bíblica tomada de San Mateo capítulo 23 versículo 8 nos dice